Alejandra Rosas Olvera, te felicito de todo corazón por haber hecho un trabajo tan bonito, tan profesional, sobre una de las figuras más importantes en la historia de la trompeta. Rafael Méndez fue uno de los más grandes que ha existido hasta el día de hoy. Fue un hombre con una dedicación, con una pasión por la música y por la trompeta. Fue una persona sumamente bondadosa, buena, que mucha gente tuvo la dicha de conocerlo y de compartir con él. Y todos concuerdan que era una persona extraordinariamente buena. Fue un hombre que realmente aprendió y desarrolló una manera de tocar la trompeta que hasta hoy en día no ha existido otra persona que toque en ese estilo que él creó de igual manera. Lo que tú has hecho tiene un mérito extraordinario porque es una recopilación de historias, de anécdotas, de testimonios, de muchas cosas para que todos tengamos la oportunidad de aprender sobre la vida de este gran músico mexicano que puso el nombre de México muy en alto y que sigue poniendo el nombre de México muy en alto. Les recomiendo a todos, sobre todo a los que puedan leer el castellano, que compren este libro, que lo lean, que aprendan de la vida de este gran músico mexicano. Les recomiendo de verdad de todo conocimiento. Y a ti Alejandro, les felicito una vez más por un trabajo tan bien hecho y tan bonito. Gracias. Gracias.